He vuelto a mi habitación. ¡Es la mañana de Navidad! ¡No he muerto aún! ¡Los espíritus me brindan otra oportunidad! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Se va a sorprender! ¡Ah, qué maravilloso día! ¡Tengo mucho que hacer! ¡Demasiado! ¡No puedo salir así! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Bien, bien! ¡Buenos días, caballeros! ¡Tengo algo para ustedes! ¡Veinte monedas de oro! ¡Oh, no! ¿No es suficiente? ¡De acuerdo! ¡Cincuenta monedas de oro! ¡Pero, señores Krush! ¡Aún no es suficiente! ¡No se preocupen por eso! ¡Aquí hay más! ¡Cien monedas de oro y ni un centavo más! ¡Gracias, señores Krush! ¡Gracias! ¡Y feliz Navidad para usted! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Ah, sobrino! ¡Dios Krush! ¡No pienso perderme tu deliciosa comida! ¡Oye, bien, lodo! ¡¿Qué quieres, José?! ¡Por supuesto que sí! ¡Sabes cómo me gustan las frutas y el delicioso pastel de azúcar! ¡Pajajajajaja! ¡Llegaré a las dos en punto! ¡Ten preparado todo! ¡Adiós, Bribón! ¡No te metas en líos! ¿Por qué lo dices? ¿Cuándo me he metido yo en líos? ¡Hola! Mi pajarillo Te echaba tanto de menos Yo aún más Creí que jamás Volveríamos a vernos A todo esto, ¿qué andas haciendo por aquí? Perdona, ¿he oído bien? Quiero decir, es que, no deberías estar aquí En el cuento original no sale Isabelle en el final Vaya, que entusiasmo ¿Cómo me has encontrado? ¿Pero quién? ¿Pero quién? Nada Ha sido totalmente adorable ¿Pero quién? Cuenta con ello Muy bien, chicas Estamos todas listas Gracias, gracias ¿Por qué no? Doctor ¿Am A 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 H A A A A A A A A A B A 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 B A AAA A C A A A A A A A A A